¿Qué motivos le han llevado hoy a escoger a Son en vez de a Marc Bartra? Es un jugador demasiado bueno delante como Sergio Busquets, que para que juegue tres o cuatro o cinco partidos al año no lo hubiéramos traído. No, jo crec que això forma part del futbol. Si hem jugat a futbol sabem que això passa. Jo, companys meus, no és discutir, perquè les imatges que he vist per la tele aquí en un moment no m'han donat la sensació que estic discutint, sinó que el Leo li demanava i el David li deia que ja li havia donat. Això a mi no vull dir que m'agrada i que passi, però això dona la sensació que és un equip viu, un equip que té ganes de seguir guanyant. Si això fos que ningú digui res i tal, seria pitjor. A mi no m'ha desagrada. Y creo que de todas maneras, para que se adapte mejor o más rápido, lo que necesita es jugar. Porque todos esos conceptos defensivos que le podemos decir, los pequeños fallos que un puede tener, de ajustarse, la única manera que tiene de hacerlo es jugando. Y creo que es lo que tengo que hacer a medida que pueda, es ponerlo en los máximos minutos posibles para que se adapte rápido. Lo comenté ayer, es que lo que no depende de nosotros no tiene ningún sentido. Yo mañana me voy a ir a comer una paella, me voy a ir al cine, me voy a relajar, me voy a descansar. Ni me pienso ni preocupar, de verdad. Si luego alguien me enviara un mensaje, seguro, alguien lo enviará. Pero no pienso preocuparme por eso, de verdad. Muy bien. A mí me ha encantado. Ha estado cuando, este juego tan difícil, cuando se cierran tanto los equipos, esta relación que él tiene de buscarse con Leo, de salir de situaciones difíciles, de llegar al área. Bueno, le falta un poco tener un poco más de suerte con el gol, porque Toño le ha hecho una parada impresionante, un balón que le ha definido bien abajo. Muy bien. Me ha gustado mucho.